Bueno, vamos a pelear esta vez, pero... Con Diluc, ¿de acuerdo? A ver... Retar un duelo Ese es el objetivo Ahí habéis visto los requisitos y todo el rollo Vale Primero el mazo, yo quiero este Seleccionar este, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo puesto a Fischl y quiero probar a ver cómo va A ver qué tal funciona Vamos a ver Pero este combate es duro, ¿eh? Combate durillo, a ver Vale, mandoble, bien Este me lo dejo Este está bien Este también Este yo de momento lo quitaría Este también lo dejo Sí Bueno, vale, bien, bien, bien Bueno, bien, no sé, iremos viendo A ver, vamos a poner de momento acá ya mismo A ver qué sale, los daditos Bueno, confirmar no Porque, o sea, caca de la vaca El de Electro sí, hay que dejarlo Los otros no nos interesan ahora O sea, Piro, Crio y Electro Bueno, dentro de todo no está mal Pero eso sí, curiosamente Solo de Kai ha salido uno A ver, vamos a revisar un poco Mandoble Esto Va a ser para Diluc Vamos a preparar el terreno con Diluc Cuanto antes mejor Cuando ella va así, ¿vale? Esto, pues para cambiar de personaje Voy a intentar de momento Dejarlo a ella Preparar el terreno Al principio yo creo que es lo mejor Tu personaje en combate obtiene No sé qué, vale Esto Nada Sí Vale Y esto Yo lo dejo ya puesto Que este no consume nada Y vamos a darle Un ataque Por ahora No hacemos mucho Pero algo es Turno del rival Muy bien A ver, el requisito complicado Es el de conseguir derrotarlo En menos de la ronda 6, ¿eh? O sea, primero antes de hacer esto Realmente hay algo que hacer Que yo no he hecho Que es pelear con gente en el mundo Así, pues No sé Yo creo que Tenemos más posibilidades de Aspirar a algo Hay gente por el mundo Que te da puntos Y puedes comprar cartas Y todo el rollo, tío Y yo eso no lo he hecho Bueno, ahora he declarado el final Pues que le den Vale, ahí podemos robar dos cartas Porque la de Kokomi Permite robar dos cartas del mazo Así que a ver si tenemos suerte Que salga crío Cosas crío de momento Bueno, una cagada Al menos un crío Con que salga otro Soy feliz Bueno, algo es No está mal, ¿eh? Tampoco Tu turno Me toca Vale, primero voy a utilizar Esto de Kokomi A ver que sale de aquí Vaya mierda Esto es lanza Esto no me sirve de nada Nada Y esto Cojo una Esto todavía no sé Qué utilidad tiene Así que nada Esto Menos dos Menos tres Claro, yo Creo que mi consejo Ahora mismo es utilizar ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿no? Claro, si ataco Dos en esta ronda Y si tengo suerte En la siguiente Puedo atacar otra vez No sé, ¿eh? Si va a poder ¿Qué coño está pasando aquí? Tengo miedo, ¿eh? Vale Gasta menos Piros Cuando tu personaje Usa una habilidad Que ya Ha sido utilizada En esta ronda Gastas un dado elemental Menos Eso tampoco es tan fácil Creo de que suceda Al entrar en el campo De batalla Escoge cualquier dado elemental Para relanzarlo Anda, mira Esto está bien Vale Pues esto Hay que hacerlo ya Lo siento El ataque definitivo de Kaya Hay que hacerlo Cuanto antes Mejor Vale Mi turno Bueno En este turno ¿Qué hago yo? Yo no puedo hacer nada ya No No tengo opciones de nada Así que vamos a terminar el turno Se supone que hemos dejado Un campo de escarcha ahí Porque el ataque definitivo de Kaya Permite eso Tío Están saliéndome cartas de mierda Las de Kaya Que yo quiero que salgan No salen Bueno A ver si sale Krio Nada mal Algo es También han salido Piro A ver si hay algún Krio más Nah Bueno Tampoco está tan mal Algo es Repito Algo es Fase de acciones Bueno, a ver Turno tuyo, amigo Vale Cuidado Tengo miedo, eh Esto que hace Ah, esto va atacando Enfrica los puntos de daño Piro Mmm Peligro, peligro Vale, esto es de Anemo Esto me da bastante igual Vale Puedo hacer esto Puedo hacer esto Mmm Claro Teniendo a Diluc ahí Está con ganas de atacar, eh Diluc Transfira una carta de equipamiento No Claro Voy a intentar atacar Creo Si, de momento voy a atacar Aunque no estoy convencido De lo que quiero hacer Pero Turno del rival Vale Entonces Aquí ya Mmm Tu personaje en combate actual Obtiene Energía Yo de momento No voy a usar eso Aquí Esto sí que lo voy a intentar No voy a tocar nada Porque ahora quiero atacar realmente La siguiente ronda Veremos Porque Diluc No voy a poder utilizar El ataque de Diluc Es decir Aquí Si hay que hacer algo es Mmm Aprovechar cosas Voy a descartar Voy a descartar esta Convertimos Entonces ahora Lo que voy a intentar es No sé Creo que no voy a poder hacer Mucho Ahora Voy a tener que descartar esto No Tampoco Aunque descarte No llego Porque Bueno, sí, sí llego Bueno, pues Al menos Se supone que debería llegar ¿No? O no puedo atacar ¿Por qué no puedo? Se supone que es crío, tío Esto es lo que yo no entiendo ahora Por ejemplo Dados elementales Insuficientes Y tengo dos Esto es lo que yo no entiendo O sea, ¿hecho eso para qué? Dados Dados elementales No entiendo, tío Ahora me acabo de quedar petrificado ¿Cómo que no? Bueno, pues si no se puede No se puede Pero no entiendo Os juro que no entiendo Ahora mismo O sea, yo creía que eso De arriba a la derecha Era los dados que yo tenía, ¿no? O sea, tengo dos críos Y no puedo usarlos Pues no entiendo el chiste, la verdad Claro, claro Él me ataca Tú sí, tú sé feliz, cerdo Pero a ver si yo puedo atacarle también Ven, joder Bueno, no creo que consigamos Lo de Hacerlo en menos de seis Rondas Porque estamos en la cuarta ya Y Diluc es duro, ¿eh? Diluc es duro Pero bueno, vamos a ver por lo menos Cómo es el combate con Diluc Y cuando lo consiga Yo lo que quiero conseguir Pues ya lo mostraré En algún momento Ahora quiero piro, ¿eh? Ahora quiero piro Porque está Diluc puesto en primer lugar Y me urge Necesito Buah, chaval Mi turno Sí, yo podría atacar Sería lo ideal Lanza Espada ligera Esto es para Kaya, tío Esta carta Se equipe de acuerdo Vale Esto es importantísimo, tío Objeto no válido ¿Por qué no? Ah Tras eso A ver Cuando el personaje en combate Es Kaya O sea, hasta que no esté Kaya ahí No lo vamos a poder usar De acuerdo Interesante Entonces voy a ponerle De momento esto Y ahora voy a intentar Aquí saco 3 Aquí 6 Buah, voy a matarte ya Me la suda todo Le quitamos a Diluc Importante Quitar Alguien De acuerdo Es importante Porque así tenemos una ventaja Estratégica Como digo yo Hostia Esto de las cartas Es una jodida pasada, tío A ver Yo Tuve Nunca lo subí a YouTube Tuve una temporada En la que yo jugaba al Hearthstone Pero muy poco, ¿eh? O sea, tampoco mucho Oye, no estaba mal Lo que pasa es que lo dejé Lo dejé y ya está Vale Esto saca 3 Pero no me interesa, ¿no? O sí Ehm Claro, es que lo ideal sería Voy a probar Voy a probar cosas Convertimos una en piro ¿Puedo convertir otra en piro? ¿Puedo? Si puedo Cuidado, ¿eh? Madre mía Madre mía Diluc Eres Dios Vale En esta misma ronda Hemos reventado a dos Nada mal, ¿eh? Queda El Goomba este A ver si desaparece Porque me pone nervioso Ojalá salga mucho piro, tío Vale Solo dos Tu turno Vale, gracias Esto lo puedo hacer Transforma Transfiera una carta De equipamiento de arma Pero Equipamiento De arma Es que esto Ah ¿Puedo hacer esto? Un momento No puedo No puedo, ¿no? Ah No, no puedo Entonces ahora mismo no puedo hacer nada Creo Final de la ronda Estamos en la... ¿En qué ronda estamos? Fase final Vale Me saca eso Que ya se va El Goomba Bien Ajá Ronda cinco Hostia Pues estamos Con posibilidades Hay que aprovecharla Por favor Que salga piro, tío Ni un piro Hostia Mucho electro, ¿eh? Cuidado Un piro, tío Solo un piro de mierda Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente Aquí hay que hacer lo que voy a hacer yo ahora Que creo que es lo más sensato Porque claro Aquí le saco tres No voy a cambiar a Fizzle Sería perder un turno No quiero yo ahora perder turno Ahora lo que quiero es Transformar Convertir en piro Todo lo que pueda convertir en piro Lo voy a convertir Vale, entonces Turno del rival Vale, que ataque Que haga lo que quiera Pero por favor Yo tengo la idea en la cabeza Y ojalá La pueda Ejecutar Que está saliendo Más bien De lo que yo pensaba Y no me gusta, ¿eh? Ay, no Hostia, chaval Me ha asustado Qué cerdo Vale, entonces Ahora lo que voy a hacer Es descartar Y se acabó Ya está, tío Hay que aplaudir, ¿eh? Qué combate, señores Y prácticamente sin venir preparado Pero aquí lo más importante Es que conseguimos Todo, todo, todo Tres de tres En la primera Ya, tío Esto es una maravilla, joder Qué maldita delicia Gracias Bueno, Diluc En el duelo amistoso Te he vencido, ¿de acuerdo? Y Pues como ocurrió ya con Kai Aunque con Kai ya costó Un poco más Porque esto va como va, señores Pues también tenemos Diluc superado, ¿de acuerdo? Así que perfecto Y todos felices Te he vencido Y todos los felices ¡Gracias!